Este 10 de agosto, el Partido Acción Nacional, específicamente la dirigencia nacional que encabeza Marco Cortés, decidió aplicar una afirmativa de género para la renovación de las dirigencias del partido en todo el país. Así decidió que en Puebla y en otros estados, este cargo quedará reservado únicamente para una mujer. Con ello, pues quedan completamente fuera de la contienda Marcos Castro, el candidato de Lalo Rivera y el Yunque, Rafael Micalco, que también había ya levantado la mano, y Paco Fraile, el exsecretario general del partido, que también estaba buscando hacerse de este lugar al interior del partido, que es sumamente importante, porque es el próximo dirigente del PAN quien tomará las decisiones del proceso electoral del 2024, cuando se renovarán luego la Gobernatura del Estado, la Presidencia Municipal de Puebla y de los 216 municipios restantes, los diputados locales, los diputados federales. Por eso es un puesto tan importante. En la contienda, entonces, hasta este momento queda solamente Genoveva Huerta, quien está buscando reelegirse como dirigente estatal del partido. Y se los repito, sí, no somos ingenuos. Yo también pienso que esta decisión beneficia a Genoveva Huerta, porque además ella ya es dirigente del partido y, pues, ha estado trabajando al interior con las bases, precisamente buscando el tema de la reelección. Pero hay otras mujeres al interior del partido que podrían competir. Van a ir a una contienda, van a consultar a la militancia del Partido Acción Nacional y serán ellos quienes decidan quiénes decidan quién será la mujer que dirija el PAN en el siguiente proceso electoral. Yo soy Viridiana Lozano, directora de Periódico Central, y esta es mi columna Guía para Irreverentes. Gracias. Gracias.